Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Q Noticias. En este programa vamos a mostrarte la Semana de la Ciencia, la delegación que participó de los Juegos Universitarios Regionales 2017 y la Mesa Redonda sobre Ambiente y Universidad. Así comenzamos con el programa de hoy. La Universidad Nacional de Quilmes celebra la Semana de la Ciencia por cuarto año consecutivo. Durante la jornada hubo charlas, una feria de stands y en esta ocasión se sumó un show de stand-up para desmitificar mitos científicos. Es organizada por el Programa de Comunicación Pública de la Ciencia y participan estudiantes, graduados, investigadores y autoridades de nuestra universidad. Esta iniciativa es del Programa de Comunicación Pública de la Ciencia. Es la cuarta edición ya, cuatro años consecutivos, logrando en la universidad hacer la Semana de la Ciencia. Miren a chicos de secundaria en su mayoría, por ahí hay alguna gente, lógicamente, de los diferentes laboratorios y chicos que están estudiando, pero en su mayoría chicos de secundaria que se acercan como muy contentos y con muchas ganas de preguntar. Esta vez tenemos la participación de los tres departamentos, tenemos stands de varios de los investigadores, de los becarios, de los docentes. También tenemos una serie de monólogos. Vinieron dos profesores de colegios secundarios a preguntarnos si podíamos ir a darle una charla en los colegios para contarle a los chicos un poco más profundo cómo funciona esto y todas las aplicaciones que puede tener. No solo imprimir jueguitos, sino estructuras óseas, modelos moleculares y ese tipo de cosas. En mi caso particular nunca había visto nada cuando iba al colegio y no sabía lo que era la ciencia. Me parecía muy alejado, entonces claramente si hay un chico se puede acercar y puede ver que es algo mucho más real, por ahí lo puede ir pensando de más chico y no se tiene que topar, como me pasó a mí, con una experiencia tan grande ya, digamos. Me parece re importante. Esta edición nos encontró con un montón de secundarios de la zona, sobre todo de Berazatey, Florencio Varela, Quilmes, Avellaneda, que vinieron a visitarnos y a ver qué es lo que tiene la universidad para ofrecer a la comunidad. Es muy importante hacer divulgación de la ciencia, que los chicos sepan que se puede hacer ciencia y cuáles son todas las variantes de la ciencia. Que los chicos puedan tener un espacio al que acercarse, que sea gratis, que puedan venir a conocer y entender y involucrarse un poquito en este mundo, que es muy linda. Me parece importante que puedas mostrarle a toda la comunidad, no solo académica, lo que se hace adentro de la universidad. Sirve para que los chicos puedan elegir una de las tantas carreras que hay, más que nada por la variedad de cosas que estás mostrando, no solamente en nuestro caso la programación, sino cosas de biología y de otras de las tecnicaturas que hay. Casi siempre nos encontramos con otra forma de ciencia y esta es la manera que nosotros tenemos de acercar a la comunidad y a la comunidad universitaria, por sobre todo, qué es lo que se hace adentro de nuestras puertas. La Universidad Nacional de Lomas de Zamora es sede por segunda vez consecutiva de los Juegos Universitarios Regionales Región Metropolitana Sur. Este año participaron más de 1.500 estudiantes de 7 universidades y 6 institutos terciarios que compitieron en 21 disciplinas. El rector de nuestra universidad recibió la delegación de jugadores que representó nuestra Casa de Altos Estudios para felicitarlos por su participación en los Juegos y por las medallas obtenidas. Nosotros estamos muy orgullosos, no solo del desempeño de los estudiantes, sino del esfuerzo que han puesto. Los resultados deportivos son aleatorios en este caso, digamos, si ganamos mejor, pero lo importante es tener un grupo importante de jóvenes realizando actividad deportiva, que se sientan contenidos, que sean parte de la comunidad y que es parte además de la experiencia de vida que van a tener, que tienen en la universidad. Y esto para nosotros es lo más importante. Para ellos es muy gratificante porque es la máxima autoridad de la universidad y que los felicite no solo por sus logros, sino por su empuje, por sus ganas, por la garra que le ponen, por el entusiasmo, por hacer un esfuerzo extra además del estudio y en muchos casos además del trabajo. Entonces, como decías, es muy gratificante recibir una palabra más de aliento de las autoridades de la universidad. Es una oportunidad que tienen los jóvenes de hacer deporte aquí en forma gratuita, con buenos profesores, con buenos espacios. Es una parte muy central de la política de la universidad ya desde hace mucho tiempo, que ha venido creciendo, se ha venido consolidando. Como venimos sintiendo el apoyo de la universidad, de la Secretaría de Extensión y ahora con el rector más todavía, porque sentimos ese apoyo. Yo creo que los chicos responden en el juego, en el básquet y en todo lo de deporte porque fue un juro muy bueno para la universidad porque sentimos el apoyo, que es fundamental para cualquier ámbito de la vida, cuando uno se siente apoyado y respetado de lo que hace. Hemos podido construir y habilitar el nuevo campo de deporte, que también nos da más oportunidades. Y es un espacio que nosotros creemos rico para que los estudiantes no solo vengan aquí y hagan su experiencia como formación de grado, sino una formación de vida. Y eso me parece que es lo que están haciendo estos chicos. Consideramos que los valores que agrupa el deporte y el sentido de pertenencia le da un plus a la vida académica de los estudiantes. Creo que es una pata clave en la educación, porque creo que el deporte le da valores, como el compromiso, la responsabilidad, la organización en los horarios. Y creo que rinden mejor en el académico si hacen un deporte. Son chicos que se ve que están más muy comprometidos con la universidad, que están muy contentos y además que están muy contentos por los resultados obtenidos. El Programa Institucional Interdisciplinario de Intervención Socioambiental organiza la Mesa Redonda sobre Ambiente y Universidad. En el encuentro participan destacados especialistas latinoamericanos para debatir y contar su experiencia sobre el desarrollo sustentable dentro de la educación superior. La Universidad Nacional de Quilmes desde hace tiempo está trabajando sobre el tema de ambiente y sobre el tema de desarrollo sustentable. Es la primera vez que RIMAS, que es una red internacional de estudios en medio ambiente y sustentabilidad, organizan un evento internacional fuera de Brasil. Bueno, en esencia creo que las universidades tienen una misión fundamental y es la de replicar el conocimiento, recrearlo, pero sobre todo establecer alianzas con pares. La única manera de que la ciencia avance es sometiendo los conocimientos, sometiendo los descubrimientos, pero también sometiendo las iniciativas a diferentes contextos. La Universidad de Desarrollo Sustentable es parte de uno de los programas que tiene el Programa Interdisciplinario de Ambiente y en este caso además está involucrada la revista Ambience, están involucrados los diferentes departamentos de la universidad y también el Centro de Desarrollo Territorial que pertenece al Departamento de Economía. En mi visión, por lo menos, las universidades públicas son las que deben llevar el liderazgo de este tema, que es un tema que la sociedad no busca, pero que las universidades deben imponer. Hay mucho que hacer, hay una ruta muy grande a percorrer. Estamos empezando a trabajar con estos temas en la red, pero de manera muy intensa y muy agradable, porque hay un intercambio muy grande de experiencias entre los diversos participantes, cada uno con sus experiencias, sus expectativas, sus proyectos dentro de cada una de las universidades. En el intercambio es donde se construye con más facilidad y con más potencia el conocimiento suficiente para entender nuestros problemas. Tiene una pertenencia académica, tiene una pertenencia social, tiene una pertenencia ambiental y también está destinado a mejorar las propuestas de acción, ya sea en términos de políticas públicas o en términos de la sociedad civil. Todo lo que salga, no solo de esta mesa redonda, sino de las dos jornadas que vienen, que son de discusión sobre trabajos concretos, apuntan en este sentido. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar a nuestra página web. También seguirnos por nuestras redes sociales. Además, podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!